Fíjense netamente positivo, la incorporación del grupo en cada una de sus categorías, la moto, la camiseta, la entrega en cada una de las competencias, ha sido el factor fundamental para que en este momento nosotros estemos peleando el segundo lugar con el equipo de Bolívar. Un equipo muy experimentado, un equipo con muchos campeones del mundo que se ha armado para realizar un gran Interligas y para tener unos muy buenos juegos nacionales. Yo creo que se ha mostrado que en las categorías inferiores Antioquia viene haciendo un excelente trabajo. Quiero dar un parte de felicitación a todos los entrenadores que han colaborado con sus muchachos de alguna manera para que hagan parte de la selección y creo que no hay más que satisfacción por parte de la Liga de Patinaje de Antioquia por el resultado de esta Interligas.